Y vamos rápidamente a un contacto con el viceministro del régimen interior José Luis Quiroga porque hay información importante que tiene que ver con San Julián, los bloqueos que se estaban registrando hace cuatro días. Viceministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Todo Apulmón. Sí, buenas noches, realmente es importante poder informar a la población, ha habido avances significativos en cuanto ha sido la negociación con el sector del transporte de la Chiquitanía, ha habido una permanente apertura al diálogo, nosotros hemos considerado realmente que ese bloqueo era innecesario a través de que las demandas ya estaban siendo atendidas. Sin embargo, bueno, anunciar que han aceptado dar cuarto intermedio, han indicado que van a liberar todos los puntos de bloqueo de la Chiquitanía en la ruta que conecta Santa Cruz con el bien. Bueno, estamos ahorita nosotros esperando la confirmación de que esto sea así. Bueno, esa era la condición y esperamos que la mesa de diálogo nos dará en las condiciones a la cabeza del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Viceministro, la información que acaba de compartir con nosotros es muy importante. ¿Podría reiterarla, por favor? ¿Se ha ingresado a un cuarto intermedio y se estarían levantando los bloqueos? Sí, eso es lo que han manifestado los dirigentes del sector del autotransporte de Chiquitanía. Han indicado que han estado procediendo a limpiar las carreteras, están procediendo a levantar los escombros, la tierra que hubiesen puesto, y van a levantar todos los puntos de bloqueo para que los vehículos que estaban parados puedan pasar. Esta es la condición para que podamos instalar ese diálogo a la cabeza del ministro Carlos Romero. Viceministro, en algún momento uno de los puntos para poder sentarse a dialogar de parte del sector de los transportistas era la liberación de sus compañeros. ¿En qué quedó esto? Bueno, ese punto lo hemos dado en claro de que deberá ser atendido en las circunstancias que correspondan. Se va a abordar seguramente caso por caso las circunstancias en las cuales ellos hubiesen sido detenidos o arrestados. Y bueno, ya corresponderá valorar caso por caso para ver cuál va a ser la situación legal que van a tener en las próximas horas. En todo caso es algo que no está dentro de lo que significan las comisionantes para abrir un diálogo. Es básicamente atender su empleo petitorio que ya está en el año. Bueno, nosotros sí hemos pedido de que se habiliten las vías. Es una condición sin acuerdo en que hemos puesto. Y bueno, vemos pues que existe esta predisposición porque las vías están empezando a abrir. Estamos esperando una confirmación de que ya estén circulando los vehículos, que es lo más importante. Ha habido unos vías de perjudicio lamentables en los cuales hemos perjudicado así por la población que circula por estas carreteras. En el punto donde usted se encuentra, viceministro, ¿se puede ver todavía vehículos parados en la carretera? Y a ojo de buen cubero, ¿usted tiene la cifra de cuántos estarían en carretera esperando a que se levante estos bloqueos? No tenemos el dato preciso al momento. Lo que sí sabemos es que son varios kilómetros en ambos sectores, tanto de Santa Cruz como de Santa Cruz Avenida. Y bueno, lo más importante es que bueno, gracias a que existe este cuarto intermedio, se está levantando el bloqueo, van a poder ya circular. Y bueno, confiamos de que podamos ya encontrar una solución a este bloqueo que en realidad desde todo punto de vista podemos decir injustificado. La construcción justamente de esta carretera, que era la solicitud principal, ha sido atendida, es más, ha sido garantizada por el gobierno. Bueno, y lo que estaban esperando es tener una fecha de inicio de obras y es algo que en este momento ya hemos informado, pero bueno, va a ser ratificado el día de hoy seguramente en la reunión que se instale a la cabeza del ministro de Gobierno. Viceministro, le agradezco mucho este contacto, es muy importante. El último dato, en caso de que se levante ya los bloqueos, se garantice la circulación de los vehículos, se verifique esto. ¿Cuándo se instalaría el diálogo? Confiamos que en el transcurso de las próximas horas, para nosotros es importante que se pueda consolidar y bueno, ver la solución efectiva a este conflicto. Que así sea, Viceministro, para evitar más perjuicios a la población, a la gente que quiere transitar, a los exportadores, a los municipios que han sido afectados por la falta de la llegada de productos. Gracias, Viceministro, por este informe. No, gracias, Viceministro, por permitirme informar a la población a través de tu programa. Muchísimas gracias.